Dos funcionarios de la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil y dos policías llegaron hasta una vivienda ubicada en las calles Guatemala y Bogotá, sur de la ciudad. Esta funcionaba como centro de rehabilitación para consumidores desde hace cinco años atrás. Según funcionarios municipales, este sería el segundo día consecutivo en el que se acercan al lugar a colocar los sellos de clausura, ya que el día anterior fueron sacados por los que dirigen este establecimiento. El motivo de clausura de este centro de rehabilitación fue la falta de los permisos establecidos para que este pueda funcionar. En este caso, el representante de este centro expresó lo siguiente. Hemos estado haciendo el tema del licenciamiento y todo este tipo de situaciones, pero lamentablemente, como le digo, para nosotros poner una institución se necesitan 200 mil, 300 mil hasta 400 mil dólares, que son los que piden los requerimientos. En dos carros comenzaron el traslado de alrededor de 10 pacientes que se encontraban en el interior de la vivienda que servía como clínica de rehabilitación. Y aunque preguntamos cuál iba a ser el accionar y el nuevo destino de los internos, ya no hubo respuesta. Entienda esto, días consecutivos se ha puesto esta clausura y han quitado los sellos, que es un delito, señores. La justificación es que no tenemos el dinero para hacer el trámite y sacar los permisos municipales. Entonces, no pueden operar. Así de sencillo. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos visto casos de desgracias que han ocurrido en estas clínicas clandestinas? Porque claramente no tienen los permisos, ya sea municipales, bomberos, de seguridad y demás, y que por ende no pueden dar el tratamiento adecuado. Los tienen en condiciones terribles. Hacer las cosas bien, apegados a la ley. 6 de la mañana con 30 minutos y 12 minutos.